Ayer el juez salió dándole un rapapolvo a Camacho Brutal, pero ojo que hay audios que dicen que el juez Peinado tacha de impertinente las preguntas de la fiscal que quiere salvar a Begoña Gómez. Vamos a ver si tenemos los audios. Mire, señora Laufer, usted fue directora de Guacalúa. Es fiscal, es mujer, es la fiscal. La de Acudimiento Criminal proscribe las preguntas en términos sugestivos, de tal manera que cuando se formula una pregunta introduciendo la hipotética contestación se convierte en sugestiva y es lo que proscribe la de Acudimiento Criminal. Nos tendrá que decir ella de dónde ha sido directora o no ha sido directora. Bien, que conste mi protesta a esa alegación, señoría, a ver a cuenta que no considero que sea sugestiva. Señora fiscal, la protesta se recoge, pero no me vuelva a interrumpir hasta que no pueda. Sí, sí. Continúe. O sea, que el Instituto de Empresa llega a Guacalúa a través, o sea, no lo buscan ustedes desde Barrabés. No contesté la pregunta porque es impertinente por ser sugestiva. Entonces, usted salta de Barrabés a ese espacio. A ver, señora, señora, espere un momentito a que termine de formularle la pregunta. La señora fiscal, y déme tiempo a mí por si cabe la posibilidad de que yo la declara impertinente y en ese caso, como le he explicado, no tiene por qué contestarla. Ah, perdón. Vale. Adelante, señora fiscal. Pues, amigos, lógicamente es impresionante el repaso que le ha permitido directamente el juez a la fiscal, que es mujer, por cierto. Es la fiscal que salió en defensa, en defensa de Begoña Gómez y señor Pardo. Imagino que estuvo usted presente en ese interrogatorio de la CEO de Bacalúa y que el juez la tuvo que poner en su sitio porque lo que pretendía es que respondiera en función de los intereses de Begoña Gómez. No en función de los intereses de un fiscal, como Dios manda. No, en función de los intereses de Begoña Gómez. Y el juez le dice, no haga usted preguntas sugestivas para intentar tapar lo que pretendía tapar la fiscal. Bueno, ya lo dije ayer, aquí nunca hay nada personal, ni nadie que se lo tome como cosa personal, pero el magistrado no difiere mucho de cualquier tipo de instrucción que te puedas enfrentar hoy en día ante cualquier juzgado de España, ¿no? donde los jueces cuando ven que los abogados nos excedemos o cuando hacemos preguntas que son impertinentes que las tenemos que hacer porque al final dice, bueno, voy a probar a hacerla, a ver hasta dónde me deja llegar el juez para yo poder recabar indicios y muchas veces te dice, pero a ver, señor letrado, ¿qué está diciendo? Y eso nosotros, los letrados, pues lo tenemos interiorizado y enseguida lo procesamos porque sabemos dónde estamos siendo y quiero decir que, bueno, que es lógico y normal que esto suceda en una sala. Claro, no es tan normal que suceda al fiscal. Esto no es tan normal, ¿no? Pero en cambio, como peinado es absolutamente imparcial, pues me puede echar la bronca a mí, que me la ha echado, se la puede echar a la fiscal, que se la ha echado, se la puede echar a quien sea. ¿Por qué? Porque él es ahí el que está dictando justicia, está representando al Poder Judicial y yo creo que lo hace de manera verdaderamente magnífica. A ver, yo creo que aquí la fiscal lo primero que debería hacer es defender los intereses del Estado, que es quien realmente le paga. Y creo que esa señora, nada más salir del juzgado, debería de haber ido a la oficina del INEN, si es que todavía existe, que es que está un poquito más abajo de la Plaza Castilla, de los juzgados de Plaza Castilla. Con lo cual, bueno, yo creo que la carrera fiscal debe hacérselo mirar y tentarse las ropas un poquito. Porque desde el año 19, en que el buen señor, don Pedro I, el Sánchez, le dijo que esto de la fiscalía depende de mí, pues lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Estamos viendo como... Hemos visto quienes han sido los máximos representantes de la fiscalía en los últimos años, los problemas que ha habido en la cúpula de la fiscalía, de hecho, incluso... Que los hay. No es una cosa de un día ni de dos, de hecho, ya lo hemos visto con el tema de la amnistía, que tuvo incluso que reunirse el Consejo de Fiscales para hacer una votación, para ver la posición que tenía que tener la fiscalía respecto a ese asunto. Es decir, la fiscalía está, a día de hoy, más rota que nunca. Y, por supuesto, hay posicionamientos. Yo entiendo que, al final, el juez representa, como tiene que hacerlo, tiene que representar al poder judicial, tiene que ser imparcial. Yo entiendo que entra dentro de las normas de juego, al final, intentar ver hasta dónde se puede llegar con él, pero sabiendo la tensión que hay concretamente en este juicio, que no es un juicio precisamente donde sea entre particulares, desconocidos, sino que tiene todas las cámaras que han ido a por él, que están fiscalizando a toda la acusación particular, están fiscalizando, nunca mejor dicho, a la propia fiscalía, etc. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las formas, muy cuidadoso, sobre todo también en las palabras y con qué actos. Y, sobre todo, no es tanto que le eche la bronca, porque uno le puede echar la bronca más o menos, sino el concepto en el cual se lo eche. Es decir, como que está intentando inferir, como se ven las preguntas que nos acaban de poner, en el caso de que, bueno, parece que... Y, al final, ella intenta responder por la propia acusada, que es lo que le está haciendo. Entonces, ¿por qué la fiscalía asume el propio discurso de la acusada cuando debería de ser al revés? Debería defender los intereses del Estado. Y, en este caso, los intereses del Estado son contrapuestos a la situación de Begoña Gometro, que se aprovecha, en principio, de su situación de privilegio en el Estado. Es decir, debería ser al revés. Y eso es lo que yo, a mí, realmente, me preocupa de esas declaraciones. Ojo con esa palabra que acabas de decir tú, porque privilegio lo justo y necesario. Porque a nivel institucional no tiene responsabilidad alguna, no tiene cargo alguno y no tiene representatividad. Es una ciudadana más. Efectivamente, es una ciudadana como cualquiera de nosotros cuatro. Es única y exclusivamente la señora esposa del presidente del gobierno. Yo quiero hacerle una pregunta al letrado. ¿A esta fiscal se le podría echar del caso por estar presuntamente prevaricando? O sea, su función es defender, digamos, a los intereses del Estado. No está defendiendo los intereses del Estado, está defendiendo los intereses de un particular. ¿Qué tipo de acciones legales se podría hacer contra la fiscal? Hombre, entiendo de que la fiscalía recibe instrucciones. Sí, pero las instrucciones tienen que ir de acuerdo a la ley. Pero ellos ejecutan las instrucciones que reciben. Y como bien ha dicho Iván, es decir, ahí lo que pasa es que ya dentro de la fiscalía podemos hablar de que hay dos o tres fracciones de que no están de acuerdo entre ellos y que eso está generando un problema que es evidente porque se está viendo y con el tema de la amnistía eso ha aflorado todavía más. Claro, no se entiende muy bien por qué en el caso de Begoña está sucediendo esto cuando en contraposición tenemos el caso Colto, que es justo lo contrario. Donde el fiscal anticorrupción está ejecutando la acusación o por lo menos están investigando, dirigencias de investigación. Hay una serie de actos investigativos que han llevado a la instrucción de un sumario y la Audiencia Nacional. En cambio, aquí no lo hay. Aquí hay una, vamos a llamarle entre comillas, abdicación, por decirlo de alguna manera, del ejercicio de la acusación por parte de la fiscalía. Que quiero recordar que si no estuviéramos nosotros, este caso estaba sobreseído. Se había sobreseído. ¿Por qué? Porque no hubiera habido una acusación y al no haber acusación, pues prácticamente aquí se hubiera archivado, como pedía la fiscalía al principio. La responsabilidad de lo que está haciendo la fiscalía se determinará una vez que finalice el procedimiento. Jesús. Fíjate, Luis. Aquí la fiscalía, tú acabas de poner otro ejemplo, está en el mismo campo de juego, en el mismo terreno de juego. Es decir, la fiscalía supuestamente trabaja para la señora Gómez y la fiscalía trabaja para el gobierno, en el caso de la Audiencia Nacional. ¿Por qué se monta el caso Coldo? ¿Y por qué investiga la fiscalía en la Audiencia Nacional? Para proteger al gobierno y echarle toda, si me permiten la expresión, toda la mierda, y discúlpenme la expresión malsonante, al exministro Ábalos, que es de lo que realmente se trata. ¿Por qué el gobierno, a través de Óscar Puente, encarga una auditoría en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Por qué? Porque el gobierno, conocedor de todo lo que había ocurrido, dice, ojo, que esto nos puede salpicar en cualquier momento. ¿A quién le vamos a echar el muerto aquí? Bueno, pues a Ábalo, que ha caído en desgracia, porque ese ministerio fue el que trajo a Daisy, el que me dio con las maletas, el que trajo mascarillas, el que movía todo en aquellos momentos, independientemente de, bueno, del Talila, ¿no? Pero la Fiscalía sigue trabajando en el mismo terreno de juego. Lo que pasa es que en la Audiencia Provincial de Madrid, perdón, en el jugador de primera instancia, interpreta un papel, y en la Audiencia Nacional interpreta otro, pero siempre en defensa del mismo interesado. Siempre en defensa del mismo interesado. ¿Quién es el beneficiario de que en el caso Coldo se acuse presuntamente al exministro Ábalo y no se persiga una acción incriminatoria del gobierno o de algún representante del gobierno actual? Se forma una barrera. Claro. Donde ya no se saltará a partir de ahí. Y al final es de lo que se trata, desde mi punto de vista, vamos. Bueno,